Javi, ¿qué tenemos en esta mañana deportiva? Bueno, indudablemente que yo no sé si me pongo a pensar en... A un jugador de tenis debe ser imposible jugar al tenis hoy, salvo que sea un lugar cerrado, porque bueno, la lluvia hace que sea todo, bueno, muy complejo, pero nos metemos en el mundo del tenis porque vamos a conocer una historia realmente muy interesante, creo que ya la puedo saludar a Ana Clara Andréasini, quien tiene apenas 16 años y un futuro enorme en esto, así que bueno, para charlar un poquito, quería... Ana Clara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, un gusto saludarte. Primero, contanos dónde estás, porque aquí estamos pasados por agua y vemos un cielo ahí, si no me equivoco, con apenas alguna nubecita. Sí, sí, yo ahora me encuentro en Mendoza, jugando un torneo, COSAT, grado 3, así que nada, estoy acá por ahora. Bueno, Río Cuarto está pasado por agua, así que decíamos, difícil jugar al tenis un día como hoy, pero bueno, la idea que tenemos es que nos puedas comentar un poco tu historia, cómo estás a nivel deportivo, las cuestiones vienen realmente bien para vos, bueno, contanos un poquito de eso. Sí, yo empecé a jugar al tenis a los cuatro años, y hace un año y medio me fui a vivir a Tandil para, nada, buscar un mejor entrenamiento, más para guiarme más para la competición, y nada, ahora hoy en día me encuentro entre las 15 primeras del ranking nacional, que todavía no está actualizado, porque la semana pasada fue el primer nacional del año, que también se dio acá en Mendoza, así que nada. Y a nivel COSAT, jugué tres torneos, en Brasil, en Callas de Usul, en Gaspar, y en Paraguay, Asunción, hace tres semanas atrás. ¿Cómo es esto de, bueno, dejar tu casa, dejar tus afectos, tu familia, te vas a la cuna del tenis en la Argentina como es Tandil, y bueno, vivir de eso a la par de los estudios, ¿cómo se lleva la vida ahí? Y la verdad que se extraña un poco los amigos, tu casa, tu familia, todo, y por los torneos, mucho no sabés cuándo vas a volver, cuándo los vas a ver, pero nada, ya como que te vas acostumbrando y la virtualidad te da esa posibilidad de poder seguir hablando y mantener contacto. Y con la escuela lo hago todo virtual, por Ciadea, que es una cosa de los militares, una escuela de los militares que tiene convenio con la Asociación Argentina de Tenis, que permite hacer esto para los deportistas y poder hacer la escuela virtual. Tenés apenas 16 años, pero se te escucha mucho más grande, digo, como, no sé, calculo que dar tantos pasos hace que también como que madures mucho todo, ¿no? ¿Cómo te ves vos ante todos tus desafíos deportivos y extradeportivos? Sí, la verdad que el tenis particularmente te da mucho de eso, ya desde chico empezás viajando solo, ya tomás aviones, ya mucho tiempo fuera de tu casa, lejos de tu familia, y te genera eso de tener que manejarte, de tener que saber varias cosas, y saber cuidarte, saber ir a un lado, tomarte cierto avión, manejar documentos, eso, también conocer otras culturas, porque viajas a otros lugares, conocer gente, y nada, la verdad que te da un montón de cosas y sí, te hace madurar bastante, así que nada. Claro, las últimas, primero, un deporte que es tan completo, porque no solo es la parte física, técnica, sino fundamentalmente mental y la cabeza, de la fuerza de siempre, ¿cómo trabajas un poco ese aspecto a tu corte edad? Pero sabiendo también que tenés como desafíos importantes, ¿cuán importante es el aspecto mental en todo esto? La verdad que casi el 90% es mental también, si bien la parte física es muy importante y la trabajo todos los días en Tandil, haciendo físico, haciendo gimnasio, y la parte mental, la verdad que también, voy al psicólogo desde chica, y también hace poco implementé la meditación, que es una herramienta bastante muy buena, así que nada, eso es un tiempo. Muy bien, y lo último, si tuvieses que elegir alguna teanista en la cual digas, mira, quien no me conoce juego parecida a tal, sea del nivel que sea, ¿quién sería? Y la verdad que, no sé, pero siempre como que mi ídolo, mi modelo a seguir fue Serena Williams, así que nada, siempre trato de verlo, parecerme a ella, pero la verdad que no sabía qué decirte. Bueno, claro, es un gusto para nosotros escucharte, seguir conociendo tu historia, seguir atentamente, y bueno, es lo mejor para lo que viene, tenés, bueno, todas las condiciones, y es un placer que puedas representarnos también, así que saludos grandes de aquí, y bueno, lo mejor en esta semana en Mendoza, donde no tenés lluvia, por lo menos. Sí, muchísimas gracias, el gusto es mío, y gracias por el espacio, gracias por todo. Nada, yo tengo Instagram, si quieren pueden seguirme por ahí, para ver, yo siempre subo los torneos y todo eso, es clari-andreasini, que es mi apellido, así que nada, eso, muchísimas gracias. Gracias a vos, Clara. Chao, nos vemos. Hasta luego. Bueno, una enorme jugadora, un gran futuro. Un poquito de tenis y sin lluvia, ¿no? Sí, qué lindo que esté allí, cómo, cómo esto de vivir el deporte, con los viajes, con todas las experiencias, y tan solo 16 años. Bueno, Javi, gracias por permitirnos reconocer, algunas de las historias del deporte río cuartense, ¿te esperamos mañana? ¿Te esperamos mañana? Perdón, Pablito, no te escuché. Sí, digo, te esperamos mañana, tempranito. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, como siempre, con el mate, día de la selección mañana, recordemos ante Panamá, con mucha euforia de ese aspecto, ya se acerca el viaje de estudiantes a San Juan, Atenas que recibe acá en la acera, así que bueno, mucha actividad, y bueno, esperemos que pueda armar un poco el agua, ¿no? Ojalá que sí. Javi, un abrazo gigante, nos encontramos mañana. Chau, chau. Por favor, regaladnos a sus chicos. Chau, chau. Chau, chau.